Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti, donde te daremos los titulares de todas esas noticias que debes averiguar hoy, para que estés muy bien informado de lo que pasa en el mundo mundial. Y estos son los titulares. El Dorian está que no le coge esa a nadie. Después de hacer una residencia de 40 horas en las Bahamas, por fin bajó a hacer un huracán categoría 2. Y recordándole a ustedes que entró como categoría 5. Y ahora le quieren ir a hacer un rato muy mal a eso de la Florida, pero las autoridades dicen que no hay tanto riesgo y han quitado el estado de emergencia que tenían. Gracias a Dios. Y bueno, pasando el reporte de las Bahamas, hasta ahora se han reportado 7 muertes, aunque se espera que suba, y se habla de 21 heridos, algunos de gravedad. Comenzaron a salir también las cifras de los daños materiales. Señores, el 60% de la isla de la Gran Bahama está bajo agua. ¡Auch! ¡Ay, qué pena! Y por si eso fuera poco, parece que viene otra tormenta para que no perdamos la forma. Ah, bueno. Eso, sí. Se va formando en el Atlántico, pero todavía es muy pronto para saber su ruta. Y sí, se va a convertir en huracán, pero tenemos que estar muy bien pendientes. ¡Ay, sí! Ojos abiertos. Y bueno, ahora nos vamos a Sports News. Hay noticias desde China para esa selección de básquet dominicana. ¡And it's good news! Buena noticia. ¡Yay! Para variar. Bueno, hay mucha gente que soltó la selección en banda cuando los tres nombres más grandes del básquet dominicano dijeron que no iban a ser parte del Mundial. Y bueno, los muchachos andan rompiendo todos los prognósticos. Así es, y el primer partido fue contra Jordania y los muchachos metieron mano. ¿Cómo? Pero leal tapón de boca fue la segunda victoria ayer contra Alemania, pero dejándonos fuera del torneo y clasificando nosotros la segunda ronda por primera vez en la historia en República Dominicana. ¡Wow! ¡Oh, Dios! Le ganamos a Alemania. ¡Wow! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Cresolette! Y bueno, señores, ahora un chilling de la farándula. Parte del elenco de la super serie Breaking Bad. ¡Wow! ¡Breaking Bad! Señores, Aaron Paul y Bryan Cranston y también la actriz gringa Michelle Monaghan andaban por Río San Juan. ¡Oh, Dios! O sea, por ahí, por Cabrera, Anagua, a esos lados, en un hotel de lujo celebrando el cumple de la wifey de Aaron. Y bueno, el que logró un selfie por allá, que nos los mande a ver y nos taggea ahí a The Morning Beat 101. ¡Wow! ¡Me encantaría ver eso! ¡Espera! ¡Muy divertido! ¡Yeah! Señores, eso fue todo por este Morning Beat Catch-Up. Gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. ¡Piri, piri, piri! Tiene la oportunidad de ganar ese Nintendo Switch, que es la nueva consola que tiene Nintendo. De verdad que es una cosa impresionante, porque tú no solo puedes jugar en la televisión. Imagínate, tú estás en la televisión, pero dices, concha, le metes a un K-Man, tú solamente lo desconectas, te lo llevas y tú puedes jugar donde sea. ¡Wow! Tú puedes jugar en el baño. En el baño. En el avión. En el avión. En la biblioteca. En la biblioteca. En la calle. ¡En la calle! Pero cuidado, un sitio condido, o sea, la gente como... Sí, sí, sí. No, 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 no. Bueno, señores, y por ahí viene Adivina la escena donde Rick y yo vamos a intentar actuar una escena de una famosa película o serie. O serie. Y ustedes deben de adivinar de qué estamos hablando, de qué escena estamos hablando. Así es. Señores, va a ser muy divertido, pero mientras tanto vamos a seguir con la buena música de 100.1. ¡Oh! Y nos llega una excelente canción que se titula Walking on a Dream by Empire. Of The Sun. Disfruten aquí en 100.1 y regresamos con Adivina la escena.